Y las mejores series, te lo cuenta Daniel Bresan, al estilo sábado. Bien, y estamos de nuevo en comunicación, Dani, ¿me escuchás? ¿Estamos? ¿Sí? Hola, Fabián, aquí estamos. Bien, bien. Aquí estamos para hablar en esta oportunidad. Ya te habíamos prometido los estrenos de cine que llegan a las salas de la provincia y en este día jueves con una cartelera muy renovada y para todos los gustos. Como nos gusta justamente a nosotros hablar de lo que podemos ir a ver los más grandes, lo que podemos ir a ver los más chiquitos y por suerte este día jueves tenemos una cartelera muy, muy variada. Si te parece, arrancamos por el estreno de Agly Dolls, película de animación. Sí. Para, justamente, para llevar a los chiquitos al cine, pero para tener en cuenta. Porque, ¿viste que hay muchas películas que son de animación? Por ejemplo, Suez, hasta el mismo Toy Story, que los adultos la disfrutamos tanto como un niño. O como pasó con Coco. Son historias realmente que nos llegan a los más grandes y que la pasamos bien en compañía de los más chiquititos. Sí, es más, muchas veces, como pasó con la última entrega de Toy Story, mucho público grande y por ahí los chiquitos eran menos en la sala. Porque, bueno, ya la primera entrega de Toy Story tiene más de 20 años, entonces hay mucho público grande que va a ver estas películas. En este caso, Agly Dolls, que llegó este jueves a la sala, es una película para chiquitos bien chiquitos. Es decir, si tenés un hijo de cuatro, entre cuatro, ocho y diez años, como mucho, llévalo porque es para ese público, ¿sí? Vea, vea. ¿De qué va la película? Sería lo opuesto a Toy Story. Porque son juguetes que también van al mundo de los humanos, pero en este caso, como lo dice el título, Agly Dolls, son juguetes feos. Son los juguetes que están fallados y que no pueden pasar al mundo humano, se van a un mundo de juguetes que están todos los fallados. Tal que le falta un ojo, tal que le falta un brazo, son juguetes con fallas que van a este mundo de peluches. En que se centra la película, cuando hay un grupo de estos muñecos fallados, pasan al mundo de los humanos, donde supuestamente ellos no podían estar. Entonces de ahí va la trama, una película muy musical, para el que ha visto por ahí la película de los trolls, va por ese lado, por un público infantil bien chiquito, con muchas canciones, con muchos colores, así que una de las alternativas para ir a este fin de semana es esta animación Agly Dolls. Después, otra que llega a las salas de Mendoza es Tolkien. Tolkien seguramente les suene el apellido porque es el creador de la saga El Señor de los Anillos, que también escribió El Hobbit, El Cimarillón, un escritor, bueno, ya del nacido allá por el año 1800 y pico, que falleció cerca del 1973. Y este es su biopic, es una película basada en su vida, en ninguno de sus libros, no tiene nada que ver ni con El Jóven, ni con El Señor de los Anillos, sino más que se centra en la vida del joven Tolkien, que en la facultad tiene un grupo de amigos, que son colegas, todos aspirantes a escritores, y en el medio los atraviesa la Primera Guerra Mundial, todos estos hechos de violencia, también de sus primeros amores, de la universidad, y va jorjando lo que sería luego la Tierra Media y todo el universo que creó Tolkien, que es realmente maravilloso. Controversia por esta película, porque su familia, la familia de los herederos de Tolkien, pues son los que realmente vieron la fortuna de dicho escritor, porque él, no vamos a decir que murió en la pobreza, pero sí no alcanzó a ver el éxito rotundo de lo que fue la saga El Señor de los Anillos, llamada a la pantalla grande por Peter Jackson, y premiada, pero por todos lados, y con un argentino como protagonista, como lo fue Viggo Mortensen. La familia siempre se opuso a que Peter Jackson hiciera la película de El Señor de los Anillos, y en este caso no es la excepción. La familia de Tolkien también se opuso a esta biografía que llega a la pantalla grande. Una de las alternativas, el drama, y para conocer un poquito más que había detrás del genio del creador del Señor de los Anillos. Y por último, como estreno, me quedo con una nacional, porque es el regreso a la pantalla grande de Juan José Campanella, ganador del premio Oscar por El Secreto de sus Ojos, y justamente El Secreto de sus Ojos, que ya tiene 10 años, parece mentira, pero no, tiene 10 años El Secreto de sus Ojos. Vuelve a ser una película Campanella, después tuvo Metegoy, que fue animada, que fue en el año 2013, pero vuelve a ser una película con actores de carne y hueso, lo que más le gusta, y se aleja de lo que... Comadrejas, protagonizado por una Graciela Borges que está, pero, 10 puntos, fenomenal en su papel, con Greto Grandoni, con Oscar Martínez, Oscar Martínez de un tiempo a esta parte la está rompiendo con muchas, muchas películas en España y aquí en Argentina, y también con la participación del hijo de Guillermo Franchela, que también está haciendo sus primeras armas en el cine, hablamos de Nico Franchela y la española Clara Lago. Siempre hay una española, y sí, tiene que haber una española porque es una coproducción, es para poder venderla a España y que haya inversión también, tanto como argentina como española, como suele pasar en las películas españolas con algún actor argentino, lo ha hecho Darín, lo ha hecho Farabia, y en este último tiempo también el queridísimo Oscar Martínez. Es una película que está basada, es una remake, tenemos que decir, una comedia de humor negro, pero está basada en un film de finales de los 70, de los muchachos de antes, no usaban arsénico, ¿sí? El director de esta película fue justamente el hermano de Mirka Leirán, José Martínez Suárez. Esta remake toma elementos, no es tal cual la película de los 70, pero como tiene el sello Campanella seguramente es para ir a verla, seguramente está bien, Campanella hace muy buenas producciones, y me atrevo a decir que esta no va a ser la excepción, porque tiene un gran, gran, gran elenco, sin duda la recomendada faría este fin de semana, ver el cuento de las comadrejas de Campanella, Graciela Borges, Oscar Martínez y Beto Brandoni. Y me quiero quedar con dos noticias muy, muy cortitas, porque siempre, todavía no voy a recordar que tenemos alguna noticia de superhéroes. Superhéroes, sí. En todos nosotros tenemos que decir algo de un superhéroe nuevo, o algo que va a pasar referido a algún superhéroe. En este caso tenemos dos noticias. Una es que Robert Pattinson, este actor que lo conocimos por la saga Crepúsculo, este murciélago que, o vampiro, mejor dicho, no murciélago. Un vampiro, sí. Este vampiro que brillaba a la luz del sol y que se enamoraba, y que estaba en guerra con los hombres lobos. Bueno, esta saga de amor adolescente entre vampiros, lobos. Bueno, a este querido Robert Pattinson se le metió un murciélago en la cabeza, porque es el principal candidato a ser el nuevo murciélago, a ser Batman nada más y nada menos. Se sabía que ya el querido Ben Affleck no iba a hacer la próxima entrega de Batman, titulada The Batman, el Batman, el hombre murciélago, que va a llegar allá por el 2020, y el principal candidato a ser el nuevo Batman es nada más y nada menos que Robert Pattinson. Desde que se conoció la noticia, una gran cantidad de memes invadió la red, porque, bueno, no es el estereotipo o la imagen que tenemos de Batman justamente Robert Pattinson. Veremos cómo le va, es sin duda una apuesta fuerte, y para la gente de Warner que trae una nueva película de Batman, tal vez uno de los superhéroes más queridos, y apuesta con este nuevo protagonista. Y la otra es que Spider-Man, viejos de casa, se va a estrenar a fin de año. Va a ser la película sucesora de Avengers Endgame, que va a abrir todo un nuevo universo para Marvel, llega justamente Spider-Man lejos de casa, y tenemos Misterio, uno de los personajes que va a participar, que ha sido muy, muy querido, con Jake Gyllenhaal, un actor también de renombre ya que va a estar encarnando Misterio. Pero supuestamente este personaje iba a aparecer solamente en esta película, en la nueva de Spider-Man, el personaje de Misterio, pero desde Marvel ya dijeron, como ha tenido tan buena aceptación en los trailers, y se ve que en los fans ha despertado algo muy, muy grande, no descartan que Misterio siga apareciendo en otras películas, y como se abre en este universo, cuando ya a la gente le gustó algo de cierto personaje, empiezan a explotar a más no poder. Así que seguramente más adelante, película de Misterio, Misterio con Iron Man, Misterio metido con los cuatro fantásticos y todo, todo lo que podamos hacer va a estar metido en el universo Marvel, y lo vamos a tener a Jake Gyllenhaal encarnando este nuevo personaje de Marvel, que no había aparecido hasta entonces en las 20 y pico películas anteriores, ahora en la primera, en la de Spider-Man ya aparece, y esperaremos más películas de dicho personaje. Bien, bien. Bueno, yo voy por el Cuento de las Comadrejas, esta producción nacional, y que he leído que ha tenido muchísimas buenas críticas, una gran producción y un gran elenco. Y voy por el nuevo Batman, ¿lo voy a esperar hasta el 2020, el 21? Lo voy a esperar, lo voy a esperar. 2020, 2020. Sí, sí, para las chicas despierta algún sustituido Robert Pattinson, y seguramente va a ser un gancho más para ir a ver Batman este nuevo protagonista. Bien, yo espero. Acá voy a estar, así que quien me quiera ubicar, acá lo voy a estar esperando. Bueno, Dani, que claro, sí, no, no. Te deseo un buen fin de semana, Dani, ¿será hasta el próximo sábado? Muy bien, será hasta el próximo sábado, como siempre un placer haberlos acompañado, y haber ayudado a que esta noche puedan decidir, o a ver una serie, o a ver una peli en el cine. Exacto, seguro que sí. Un gran abrazo.